¿Qué es lo que estábamos esperando? ¿Qué es lo que estábamos esperando? Sí, es que pasa que acá siempre se trabajó del más chiquito hasta el más grande, siempre interbarriales, de niños chiquitos hasta los más grandes. Imagínense que tenemos jugadores veteranos que hasta el día de hoy, 50, 60 años están jugando, así que buenísimo. Así que todos invitados a compartir un poquito de música. Todo eso que muchas veces la gente no lo ve de afuera, pero se trabaja mucho en el club. Siempre para mantener a los chicos, darles contención y todo, siempre se trabajó muy bien en el grupo. Y hoy contra muchas cosas ganamos, sinceramente. Nosotros fuimos muy criticados en muchas cosas dentro de la liga, por ser barrios marginales, de la sociedad. Así que con eso luchamos día a día. Y esto le hemos demostrado que nosotros somos gente común como de plata. Acá hace bastante tiempo está la cancha y así como está, no se ha roto nada. Está en las óptimas condiciones como cuando la hicieron. Así que con eso luchamos día a día. Pero bueno, gracias a Dios ya la tenemos y hay que aprovechar la fola.